Me muero cuando recuerdo nuestras noches en mi cama Cuando sentía que los vuestros se terminaban Donde las noches se hacían frías y tú no estabas Y pienso cuando creía que lo nuestro era para siempre Cuando el motivo de mi vida ya era tenerte Y por culpita de un mal sueño tuve que perderte Y solo sé que tú no eres igual Y escúchame, tú me enseñaste a volar Y ahora me pides que vuelva y que estás sola Que por la noche recuerda nuestras cosas Y ahora te encuentro perdida y sin remedio Tú no lo sabes, te sigo queriendo Y ahora me pides que vuelva y que estás sola Que por la noche recuerda nuestras cosas Y ahora te encuentro perdida y sin remedio Ya nada vale Yo perdí mi tiempo Dime que lo nuestro no es un error Sabes que te quiero de corazón Cuéntame, cuéntame los días que te perdí Luego me vienen con tu cuento de amor Y ahora me pides que vuelva y que estás sola Que por la noche recuerda nuestras cosas Y ahora te encuentro perdida y sin remedio Tú no lo sabes, te sigo queriendo Y ahora me pides que vuelva y que estás sola Que por la noche recuerda y que estás sola Que por la noche recuerda nuestras cosas Y ahora te encuentro perdida y sin remedio Ya nada vale Yo perdí mi tiempo Me muero Cuando recuerdo nuestras noches en mi cama Cuando sentía que lo nuestro se terminaba Donde las noches se hacían frías y tú no estabas Y pienso Cuando creía que lo nuestro era para siempre Cuando el motivo de mi vida ya era tenerte Y por culpita de un mal sueño tuve que perderte Y solo sé que tú no eres igual Y escúchame, tú me enseñaste a volar Y ahora me pides que vuelva y que estás sola Que por la noche recuerda y sin remedio Tú no lo sabes, te sigo queriendo Y ahora me pides que vuelva y que estás sola Que por la noche recuerda nuestras cosas Y ahora te encuentro perdida y sin remedio Ya nada vale Ya nada vale Yo perdí mi tiempo ¡Eh! ¡Fíjate! 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 Y ahora me pides que lo nuestro no es un error Sabes que te quiero de corazón Cuéntame los días que te perdí Luego me vienen con tu encuentro de amor Y ahora me pides que vuelva y que estás sola Que por la noche recuerda nuestras cosas Y ahora te encuentro perdida y sin remedio Tú no lo sabes, te sigo queriendo Y ahora me pides que vuelva y que estás sola Que por la noche recuerda nuestras cosas Y ahora te encuentro perdida y sin remedio Ya nada vale